Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado denunció que el régimen de Maduro está cometiendo graves violaciones para impedir su candidatura. La candidata democrática, inhabilitada por la dictadura chavista, mantiene su postulación y pidió el respaldo del pueblo. No se atreven a competir por las buenas porque no conciben perder, así afirmó. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La candidata única de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció nuevas maniobras de la dictadura chavista para manipular las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Maduro no se atreve a competir por las buenas porque no concibe perder, acusó en un mensaje subido a sus redes sociales. Quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con sus armas de siempre la mentira y el miedo para desmolarizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Queridos venezolanos, quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con sus armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo, para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. Les pido que evaluemos con total objetividad y serenidad donde estamos hoy. Hemos construido un movimiento social sin precedentes, con una candidatura popularmente legitimada en las heroicas primarias del 22 de octubre y políticamente reconocida nacional e internacionalmente. Hemos logrado el apoyo de todos los partidos y los movimientos sociales que genuinamente quieren un cambio, que se han integrado en todos los comandos de campaña dentro y fuera del país. A todos les agradezco su confianza y su trabajo. Avanzamos en la construcción de la plataforma 600K, la más robusta estructura que ha existido en Venezuela para defender cada voto, para que tu voto en ella. Se han conformado miles y miles de comanditos con Venezuela. La estructura de organización ciudadana a través de la cual la gente se está apropiando de este proceso en este momento histórico. Y ahora es que necesitamos muchísimo más. Avanzamos en la Gran Alianza Nacional Gana, para que todos los sectores del país participen en su reconstrucción desde el día que entremos a Miraflores. La comunidad internacional se ha comprometido con el Acuerdo de Barbados y ha dejado claro que este año deben haber elecciones libres y limpias con respeto a la candidatura que el pueblo escogió para derrotar a Nicolás Maduro. Este movimiento social se ha transformado en una fuerza indetenible que ya está avanzando en el cambio y en la transición democrática. El régimen se sigue equivocando. Así como subestimó las primarias y después intentó negarlas, ¿se acuerdan que sacaron esa sentencia del TSJ diciendo que no habían ocurrido? Ahora, por las malas, viola todo lo que firmó en el Acuerdo de Barbados y se niega a hacer elecciones presidenciales limpias este año. Están cometiendo violaciones gravísimas. El régimen está tratando de impedir mi participación en las elecciones. Anula las tarjetas de los partidos y movimientos que me apoyan, pero sí se las da a los que ellos dicen que son favorables a ellos. Impone unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho a que todos los nuevos votantes y a los venezolanos que están en el exterior se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de misiones de observación electoral integrales. Persigue a los dirigentes de nuestro movimiento con desapariciones y encarcelamiento. El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de Miraflores. Esta reacción del régimen es una señal de su debilidad. Perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no les funcionan. La gente está con nosotros. No atacan porque son fuertes. Atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abusos. Esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral. Por eso quieren salirse y montar una farsa. Nosotros vamos a elecciones libres y Maduro las boicotea. Nosotros transitamos una ruta pacífica y Maduro provoca violencia. Nosotros planteamos una negociación seria para una transición con garantías y Maduro se niega. Mientras el régimen vende desesperanza, nosotros tenemos una ruta, un futuro que también los influye a ellos. ¿A qué le teme Maduro? Maduro. Maduro le teme a la voluntad arrolladora del país que quiere cambio, vivir en paz. Y esto incluye a todos los venezolanos, a los que fueron chavistas y también hoy a las bases del PSU. Maduro, no te atreves a competir por las buenas porque no concibes perder. El régimen quiere montar unas elecciones a su medida y termina acorralado en sus propias contradicciones. Haga lo que haga, cada día se desnuda y se deslegitima más. Pero a nosotros no nos van a sacar de esta ruta electoral. Nunca en 25 años hemos estado con 80% de apoyo de cara a una elección presidencial y mano ganada no se tranca. A Maduro y al régimen tienen dos opciones. Facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y además no evitaría la transición, ya que ni el país ni el mundo lo aceptaremos. Pueden demorar la transición, pero no impedirla. A la comunidad internacional saben lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia. A cada venezolano tengan la tranquilidad y la confianza que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela. Tenemos un mandato y juntos lo vamos a hacer cumplir. Serenidad y firmeza para avanzar. Nunca retroceder. Venezolanos, vamos juntos un día a la vez y de la mano de Dios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias.